Hemos traído un kit de análisis de los que se usan en los acuarios para comprobar un poco cómo están los niveles. Vemos que en cuanto al cloro está bastante bajo, sin embargo el pH está bastante alto, en torno entre 8 y 9. La dureza que está ligada a los carbonatos podría decirse que está entre 6 y 10 y la dureza general está bastante alta, mientras que los nitritos y nitratos no se presentan. La concentración es muy baja y no se detecta con este método. A mí hay que decir que la concentración de nitrógeno natural en el agua no debe superar los 3 miligramos litros, con lo que tampoco hay que descartar la presencia de nitrógeno. Aunque la calidad del agua ahora mismo no presente preocupación, cuando llegue el verano seguramente toda esta vegetación se va a pudrir y no habrá una tierra permeable que absorba todos esos nutrientes. Se quedarán aquí y se almacenarán para el año que viene cuando vuelva a llenarse de agua. Este que ven es el aspecto que presenta lo que prometía ser un parque natural, un parque urbano para el disfrute de los ciudadanos. Los caminos llenos de hierba, soltaron unos bancos que todavía tienen los precintos puestos, tal como lo soltaron así se quedaron. Y los árboles que se pusieron a las lindes del camino están todos secos, prácticamente un par de ellos se salvan. Gracias. 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 Gracias.